Los conocí en junio de 2020 en la estación Tacubaya del metro. Iban con todo e instrumentos a tocar en ese entonces a un velorio. Estábamos en plena pandemia y no había mucho trabajo. Son los integrantes del grupo Aguilarreales a quienes no les he perdido la pista desde aquella ocasión. Su director Luis Enrique Bueno vive cerca de la estación Chavacano y me lo ha encontrado de vez en cuando. Luis Enrique me comentó hace unos días que siguen preparando su disco de 12 canciones. Lo tenían prometido para el pasado mes de diciembre, pero se les atravesaron algunos imponderables. Siguen tocando en el restaurante El Rábano de la 9, muy cercano a la estación del metro Nativitas. Además de ser el director, Luis Enrique toca la armonía y es la primera voz del grupo. Me dijo que con tumbos y tropiezos, pero les han mejorado las cosas en cuestión de trabajo. Ya los buscan más para fiestas y reuniones porque la pandemia ha disminuido en la Ciudad de México, aunque, señaló, se siguen cuidando mucho contra posibles contagios. Siguen viajando en el metro porque, dijo Luis Enrique, es muy cómodo y se trasladan fácilmente por la ciudad a los eventos donde los contratan. Me prometió Luis Enrique que pronto me va a platicar de su afición por el equipo de Fútbol América, equipo que, por cierto, anda de capa caída en el torneo, al igual que el Guadalajara, los dos conjuntos más populares de México. Sobre el disco de Águilas Reales, ahora sí va a estar listo el próximo mes de marzo, aseguró Luis Enrique. Si quieren contratar al grupo, el número telefónico es 55 18 21 87 32. Garantizado. Muy buena música.